Agua Difícil es pensar que un planeta pueda sobrevivir sin ella. Los seres humanos somos 70% agua y todo nuestro entorno funciona alrededor del recurso hídrico. No hay vida lejos de ella y pese a que el desarrollo de la industria, de la economía y de la vida misma depende del agua, el consumo de este recurso finito es excesivo y casi siempre resulta contaminado. Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, es el primer lugar que enfrenta una crisis brutal al quedarse sin agua. Y si no se toman medidas reales desde la cotidianidad de nuestros hogares, desde los procesos de producción y la implementación de una ley de aguas, en El Salvador podría ocurrir lo mismo. Aunque el país goza de un régimen de lluvias favorable, tres veces más que el promedio mundial y 21 veces más que en Egipto, el agua no está disponible para todos porque la mayoría de aguas superficiales, como los ríos, lagos y otros reservorios, están contaminados. El último informe de la calidad del agua de los ríos de El Salvador 2017 indica que el 32% de sitios muestreados tienen una calidad de agua buena. Eso significa un incremento del 27% más que el último informe realizado en 2013. El país avanza pero aún es insuficiente. Por eso, nuestro interés de promover mejores prácticas del uso del agua. Consciente de esta importancia, El Mar entrega por segundo año consecutivo el reconocimiento a las mejores prácticas de uso eficiente del agua 2018, que luego de una exhaustiva evaluación por parte de un jurado calificador, ese mérito se reparte entre seis categorías. En la categoría de asociación comunitaria, la Asociación de Mujeres de Morazán fue galardonada por su interés en la preservación y el buen uso del recurso hídrico, a través del fortalecimiento de la gobernanza en el municipio de San Fernando, en Morazán. Este proyecto les permitió dotar a las juntas administradoras de agua con herramientas para buen funcionamiento y administración de los sistemas de abastecimiento de agua domiciliar, que beneficia a 413 familias del municipio. La ganadora en la categoría gobierno local fue la Alcaldía Municipal de Nejapa, que implementa un proyecto de cosecha de agua a través de un tanque de captación de aguas lluvias, que provee del recurso hídrico en la época seca a 85 familias que viven en la zona del volcán de San Salvador. La Fundación para el Desarrollo Socioeconómico y Restauración Ambiental Fundeciram fue galardonada en la categoría Organización No Gubernamental por el innovador proyecto que desarrolla con 480 familias del municipio de San Pedro Puxla, en Aguachapán. Proyecto que tiene como objetivo darle tratamiento a las aguas grises de los hogares, la cual es filtrada por una biojardinera y que es reutilizada para regar jardines y huertos caseros. La empresa Kimberly Clark obtuvo el galardón en la categoría Industria, porque a través de su planta de tratamiento de aguas residuales reutiliza el 80% de agua en la fabricación de papel, lo que disminuye el consumo del recurso hídrico del manto acuífero subterráneo y permite la disponibilidad de más agua para las comunidades de San Juan Opico en La Libertad. En la categoría Comercio y Servicios, Novo Suite y Hotel destacó por su sistema de reuso de agua de la lavandería para el riego del jardín, la instalación de reductores de flujo en duchas, lavamanos y la promoción del ahorro del agua entre sus empleados y huéspedes. Y en la sexta categoría, denominada Centro de Educación Superior, la Universidad Francisco Gavidia sobresalió por la instalación de una cisterna de captación de aguas lluvias en el edificio E del campus, que es utilizada en los servicios sanitarios. Esto le permitió reducir un 11% la factura de consumo de agua potable entre el 2015 y 2017. A esto se suma la permanente campaña de concienciación sobre ahorro del agua entre los empleados y estudiantes y al monitoreo del sistema de tuberías para evitar fugas. Estos son los seis ejemplos que hoy premiamos con aplausos. Iniciativas impulsadas por salvadoreños que valoran la importancia del recurso hídrico y que están conscientes que el agua no es un recurso infinito. Gracias por su compromiso. Gracias por ver el video.